¡Fuey Coso! ¡Anda a hacer rápido la remesa! ¡Ay, mijita! Sí, estoy haciendo la remesa desde aquí, desde mi casa por superrebaja.commercadovirtual Lo más importante es que me ahorro tiempo, estrés y esas filísimas en esos supermercados Ahoritica, vean, entro, selecciono y compro Y lo más importante es que me llegue la remesita aquí a mi casa y cuando verifique el pedido, ¡pago! ¡Paisano! ¡Afíliese! ¡Que espera! ¡O llame! ¡Llame ya al 736-0011!